Ha sido un año intenso en cuanto a esto, ¿no? El movimiento político, elecciones desde el ámbito interno del radicalismo y después las elecciones, las PASO, donde jugamos bastante fuerte, o creo que pusimos todo para que esa elección tuviera la mayor legitimidad posible, que se traduciera después la voluntad popular en el resultado que al final se tradujo, y después las generales donde regolamos la apuesta y se lograron los resultados que nosotros deseábamos. Realmente queríamos eso y sucedió de esa forma. Sin duda que es un gran posicionamiento para Juntos por el Cambio, en este caso en Calamuchita, con todos los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio, pero también es una gran responsabilidad que tenemos de que esa alternativa que ofrecimos este año se siga sosteniendo, consolidando, potenciando de cara al 2023 para que la gente vuelva a depositar en nosotros la misma confianza. O sea, ahora, este año lo que la gente nos ha dicho básicamente es, muchachos, prepárense para dentro de dos años, que si trabajan bien y si trabajan firme, si son serios, si no se pelean, puede que de acá dos años los votemos para que gobiernen la provincia, para que nos representen en el departamento. Pero hay un gran trabajo por hacer en estos dos años, que tengo fe y creo que se va a poder hacer. Realmente creo que se va a poder hacer, a diferencia de otra época, la gente en este caso ha sido la ordenadora, la que nos ha puesto en primer lugar, y en otras épocas no sucedía, eran los candidatos los que terminaban el año de las elecciones diciendo que querían ser candidatos y tratando de construir algo. Ahora yo creo que es la gente la que a través de las internas, la que a través de las FASO, nos puso en ese lugar. Depende de nosotros, tenemos que asumirlo con muchísima responsabilidad, de construir de acá a dos años. Tenemos tiempo, en el caso de otros, hace rato que venimos haciendo esa construcción. Yo creo que tenemos tiempo para que en el 2023, ser una alternativa, gobernar la provincia, representar a cada muchita en la provincia. Son muchos los objetivos, pero ahora yo creo que el inmediato es seguir construyendo. ¿Esto ayuda a posicionarlo como potencial candidato a legislador por Cala Muchita para el 2023? Mira, yo creo que lo que primero tenemos que posicionar es el trabajo. Si en esto la gente, o el que conoce el trabajo que venimos haciendo desde esta parte, y gusta en buena hora, pero tenemos que posicionar el trabajo, el trabajo en equipo más allá de los hombres o mujeres, más allá de los nombres. Espero que sirva para eso, para posicionar este tipo de trabajo, esta forma de trabajar que tenemos nosotros, donde queremos integrar a todos, queremos sumar a todos los espacios políticos. Planteemos que ya las discusiones o las peleas tan fuertes no van más. Cala Muchita, lamentablemente, también es el ejemplo de eso. Sucede que tenemos una lucha terrible, la mayoría de los intendentes, porque no creo que haya intendentes que no luche contra la inseguridad, que no luche contra la falta de empleo, que no luche contra los problemas en la salud, contra los problemas en la educación. Yo creo que todos luchamos por eso. Pero, sin embargo, las peleas de los últimos tiempos, precisamente en Cala Muchita, han demostrado que no podemos ir para ningún lado. O en vez de avanzar, de ir para adelante, vamos para atrás. Por ejemplo, en materia de seguridad, es muy difícil que nosotros nos sentemos todos los intendentes y que le planteemos al ministro de Seguridad cuando viene cuáles son los problemas. ¿Por qué? Porque hay un grupo que está en un lado, otro grupo que está en otro, y nosotros desde el radicalismo vemos cómo se siguen peleando, y a nosotros como somos del radicalismo, de junto por el cambio, no nos escuchan. Entonces, es muy difícil que las cosas se solucionen cuando hay tanta división, tanta pelea. Hay que apuntar a, en primer lugar, recuperar la institucionalidad en el departamento. ¿Qué significa la institucionalidad? Que los canales institucionales que tiene la política en Cala Muchita se deben respetar, se deben respetar las reglas de juego. Después que cada uno arme su partido político, su expresión, que cada uno plantee las diferencias en el seno de los partidos políticos, no está mal. Está perfecto que se haga, ¿no? Pero dentro de sus espacios políticos. A su vez, en el ámbito institucional, en la comunidad regional, en el gobierno de la provincia, con un ministro, con el legislador, con quien sea, hay que respetar los canales institucionales, para eso están creados, creados por ley. Bueno, es una pena que en Cala Muchita eso no se haga. El problema es gravísimo. Y parece que para tener una entrevista con el encargado de Vialidad, o el encargado de los consorcios camineros, te tenés que inclinar por uno de los sectores en los cuales está dividido el oficialismo. Y no es así. Respetar los canales institucionales, y de eso yo creo que vamos a tratar de ser nosotros uno de los canales, para que la gente se sienta representada, vea que lo que proponemos es serio, y que sin duda esto se traduzca después, no en resultados o en deseos de cada uno de los referentes, sino en un beneficio para la gente. Yo con 36 años que tengo, yo creo que, si no me pongo a trabajar en eso, debería dejar ya donde estoy, dejar ya cualquier apetencia política, o dejar este camino. Pero como tengo el convencimiento de que eso se puede hacer, vamos a seguir intentándolo. Creo que son dos años claves, esto que queda, y que en el 2023 lo podamos conseguir.